Me está cegando el miedo que me atormenta cada vez que pienso en no volverte a ver Si tú lo quieres volveré a ser un ángel otra vez, otra vez Viviré, en los infiernos surgiré como el alma que cayó y ahora vuelve a renacer por ti Eternidad, este demonio no deja salir encadenado en una oscura prisión y condenado por siempre a morir Niégale, que ahora sienta lo que yo viví que ahora sufra lo que yo sufrí Te obligo a carecer, de libertad no puede ser que te quiera más que yo Amarte tanto es para mí como abrazar el cielo y arder por dentro Esos secretos que jamás te atreverías a mostrar Dámelos Este demonio quiere ser Quiero un guardián y esclavo de Canta caricia de tu tibia piel Tan esperanzas a mi corazón para andar el camino al perdón Si mi alma hace tiempo murió ¿Cómo puede quebrarle el dolor? Tengo miedo, pienses otra vez Quédate Quédate Sé que te puedo confundir Que mis palabras solo son un resoplo de verdad Es un demonio lo que ves Las alas me las arranqué sin piedad Y he venido junto a ti Cuando he sentido que tu luz se apagaba Por mí dejaste de soñar Ni es la vida por amar Princesa mía deja de llorar Dale esperanzas en tu corazón Ya no existe el camino al perdón Si tu alma quisiera vivir Se ahogaría en un profundo dolor Tienes miedo, princesa, de mí No quita tus ojos pidiendo un porqué Y no existe ninguna razón Si las lágrimas rasgan tu piel Que maldigan a quien me creó El infierno te espera mujer Duérmete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!